Música Darles gracias a ustedes por estar aquí, por estar atentos, muy ordenados Créanme que voy a muchos colegios y nunca había visto un orden tan grande Gracias Tenemos un récord mundial muy triste Somos el país que tenemos más perros y gatos abandonados en nuestras calles Miren, las últimas estadísticas dicen que de cada 10 perritos que nacen en la calle ¿Saben cuántos llegan a adultos? Eso significa más o menos un año y medio ¿Saben cuántos perros que nacen de una perrita en la calle sin dueño? ¿Saben cuántos llegan a adultos? Cero Ningún perrito que nace en la calle llega adulto Porque es obvio, nadie le pone vacuna La perrita normalmente pasa mucha sed y hambre, no le puede dar leche Pero no es un perro feliz, un perro que está en la calle Música 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 Bienvenidos a nuestro primer programa de Emilia Alascar Donde estaremos inaugurando un nuevo estudio de noticias Donde podremos hacer noticias escolares y de la comuna Aquí en el colegio de Emilia ¿Cuál es su lugar establecido relacionado con los seminarios de Emilia Alascar? Una En el norte Todo lo que es el antiplano de la primera y quinceava región Segundo lugar es, alguien que nunca se lo conoce Cuesta Las Raíces A la altura de Temuco hacia la cordillera, camino hacia Curacautín Y de ahí a Lonquimay está la Cuesta Las Raíces Uno de los lugares más lindos también de Chile Y hay también carpintero negro, se ven zorro, cantidad de torcazas Un montón de animales maravillosos Y el tercer lugar extraordinario para observar animales, también en Chile El Parque Nacional Torre del Valle ¿Qué recomendaciones nos darían con una mordedura de araña del rincón? La araña del rincón primero hay que decir que es un animal que no es malo Jamás una araña, ninguna araña, ni siquiera araña del rincón Te va a ir a morder porque quieres Si te llega a morder una araña del rincón Lo que hay que hacer es inmediatamente colocarse hielo en el lugar de la mordedura Hielo Y si puedes llevar la araña o lo que quede de la araña Porque normalmente uno reacciona y la golpea y la reviente y todo Pero no importa, lo que quedó de la araña hay que tomarlo con una servilleta, un vaso, lo que sea Y llevarlo al centro de atención primaria lo más urgente posible Y con esto, muchas gracias por venir a nuestra escuela Acabamos de terminar una gran experiencia, un colegio increíble, mil y tantos niños Y fue realmente maravilloso Primero me sorprendieron los chiquillos del taller de periodismo Porque con un desplante, una claridad, un nerviosismo que siempre es bueno Así que es muy entretenido Segundo, ver un canal de televisión absolutamente extraordinario, genial Un nivel de trabajo como nunca he visto Y tercero, el cariño de los mil y tantos niños realmente espectacular Así que muchas gracias BJ, realmente espectacular lo que hacen ustedes La directora de esta escuela, Emilia Lascar, asumió el compromiso Y lo está llevando adelante Que es tener oportunidades para que los niños desarrollen todas sus capacidades, todos sus talentos Y este taller de periodismo nos permite desarrollar algo fundamental Que son las habilidades comunicativas, que son parte de la formación integral de los estudiantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!